Y tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, eso te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es fluere y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme acá a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a tu diario. Por la boca del dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí. En alguien que juró que daba su vida por mí. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo en ninguno. Abrázame que él no le importa saber quién es uno. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. A ellos traemos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es raro y muy cruel, amigo. Abrázame muy fuerte, amor.